Unidades del batallón Palacé de Buga capturaron a una presunta guerrillera quien resultó herida en medio de un combate que se registró en la mañana de este viernes en la zona montañosa de Tuluá. Se trata de una joven subversiva al parecer menor de edad a quien los uniformados le decomisaron un fusil AK-47 y munición para la misma arma. Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba la mujer, fue auxiliada por las tropas y trasladada hacia el mediodía en un helicóptero de la institución hasta la clínica Valle de Lili en Cali, en donde su pronóstico es reservado. Una fuente de esa guarnición militar confirmó que los enfrentamientos se registraron en jurisdicción del corregimiento de la Marina, a una hora del casco urbano del municipio de Tuluá. Lo que se pudo establecer es que los soldados se enfrentaron a la columna móvil Alirio Torres de las FARC, que opera desde hace varios años en las estribaciones de la cordillera central.